Y las candidatas a reinas del 17 aniversario de la Universidad del Norte de Nicaragua, UNN Matagalpa. Nos fuimos de gira con YesTV, el canal que mira a la gente. Nuestro destino, la Laguna de Moyoá en Ciudad Arío. Tomamos carreteras muy cómodas, seguras y contentas y con deseos de pasarla bien. En un destino turístico que lo tenemos en nuestro departamento de Matagalpa. A tan solo 45 minutos de Matagalpa ya nos encontramos en la Laguna de Moyoá. Veamos lo que nos ofrece esta laguna. Este espacio natural, ubicado en el kilómetro 71, carretera Panamericana, Matagalpa hacia Managua. Desde el 2010 fue declarado como un sitio Ramsar, que es un tratado internacional que reconoce a Moyoá como una belleza ambiental y a la vez zona protegida. Parte de las recomendaciones para venir a este lugar es traer zapatos bajos, nuestro bloqueador, agua potable y algo muy importante o de ser todas las orientaciones que el guía turística nota. En sus alrededores habitan unas 15 familias, parte de ellas se dedican a la oferta turística a través de un proyecto que está apoyado por Intour y ONGs. Otros trabajan en la pesca artesanal. Tenemos una asociación de pobladores, por ejemplo, son 60 personas las que viven en la comunidad, pero los que seguimos el proyecto son como 12 personas que son las que llevamos el proyecto de asociación de pobladores. Nosotros aquí les ofrecemos, por ejemplo, traslado de lancha de un lado a otro, nosotros tenemos dos sectores, tenemos unos ranchos para que la gente esté ahí el día relajado, no les cobramos, solamente se les cobra el transporte de la lancha. ¿Qué cuesta el transporte de la lancha? O sea que aquí, aquí cuesta 50 Córdoba por persona, aquí, aquí a este punto donde vamos. Hay otro punto allá que se cobra un poquito más porque es más largo el recorrido. Recorrido que por supuesto se disfruta al máximo, sintiendo la brisa fresca del agua que combinada con el sol radiante despierta emociones estupendas. Me encanta tu sonrisa, monaliza, tiene algo que hipnotiza, me hechiza, me encanta tu mirada. Cruzando la laguna, atracamos en un sencillo pero agradable malecón donde se puede descansar placidamente. Observar el paisaje, hacer recorridos o simplemente llevarse un recuerdo del lugar. ¿Es posible pescar? Perfectamente y aquí va a ser escogido el mejor, el que le guste porque hay suficiente pescado. Una vez las vacas vinieron a tomar agua y no podían desecar porque habían tragado mucho pescado. ¿Bastante pescado entonces? Bastante, bastante. ¿Y si un turista quiere y dice yo quiero probar a pescar, es posible? Tiene todo el derecho, le tenemos el nailo, la caña para que él pruebe la pesca y desastifique. ¿Puede pescar? Puede pescar, sí. Otra opción que permite esta humedal protegida es llevar sus propios alimentos y ahí mismo prepararlos y así pasar un momento inolvidable en familia. Pero si usted es de los que no les gusta agitarse, no se preocupe. Bueno, aquí se le ofrece por lo menos la gallina común que tenemos nosotros. Mucha gente le gusta esa gallina, no le gusta el pollo porque es que están aburridos en el pueblo de comer el pollo. ¿Quieren un pescadito frito? Ah, es correcto, también se les hace. O sea que si aún si acaso nosotros no tenemos el pescado, nosotros lo vamos a buscar, allá lo compramos al pescador y lo traemos y se lo hacemos. He quedado maravillada en este precioso lugar. Pues la próxima vengo con mi familia a cocinar sopa, carne, pollo para pasar un ambiente alegre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, estamos muy bien! El lugar es mágico, que enamora e inspira hasta los guías turísticos, máximo cuando a la belleza natural se le agrega el toque femenino. Quería, gracias a Dios, echarle un poema por lo guapa que son. ¿Ah, sí? ¡Claro! ¡Qué hembras más elegantes! ¡Qué hembras más excelentes! Deseara vestirla de estrella para después quedarme con ellas. ¡Gracias por el que vamos! ¡Gracias! Otra actividad que se desarrolla es la agricultura, la cual están procurando practicarla de forma amigable con el medio ambiente. O sea que eso se está tratando de hacer para evitar las contaminaciones. Se está tratando de hacer abono orgánico, fungicida orgánico y todo preparado aquí para evitar contaminaciones. ¿Y un mejor producto? ¡Ah, claro! De una cosa bien sana, sin haber ninguna contaminación. Los lugareños urgen de una ordenanza para proteger las especies de la laguna, temiendo que con la pesca indiscriminada sus sueños se puedan truncar. No hay una veda del pescado, sino que el mismo pescador pasa invierno y verano volándole hasta que él se aburre o no agarra pescado. ¿Ve? Entonces eso es lo que estamos mal aquí, que no hay un control para el pescado. ¿Es lo que quisieran ustedes? Sí, eso es lo que nosotros quisiéramos, que hubiera una ley de que se detuviera en tiempos que el pescado va a parir. Ellos han tomado la iniciativa de organizarse y así poder potencializar Moyua. Esto les ha valido contar con apoyo de organismos internacionales. Una iniciativa promovida por la Asociación de Pobladores de Moyua y del sistema de Estalas Playitas, Moyua, donde ellos han visto el potencial que tienen para tener un cambio en sus actividades económicas, sacarle provecho al paisaje, a las lagunas, que son un sistema RAMSA reconocido internacionalmente. Entonces nos pidieron apoyo a nosotros a través del Fondo de Medio Ambiente Mundial de Naciones Unidas y tenemos como unos seis años de trabajar con esta comunidad. Los proyectos a mediano plazo están en agenda y así brindar mayores alternativas a los turistas. Tratando de hacer ahorita, en esta reunión que se habló, también se van a comprar otras lanchas para que no haya atrás una apariencia. Ustedes vinieron ahorita 11, en otras semanas pueden venir 20 y va a haber traslado no solo en la misma, sino que ya varias lanchas. Esa es la esperanza que tenemos. En cuanto a las cabañitas. También se van a hacer, y el otro punto más importante que tenemos en esta semana, después de la Semana Santa, van a hacer un camino traficable para todo tipo de vehículos hasta aquí donde estamos ahorita. Se llegó el momento de retorno, lo que siempre es un disfrute, con una vista espectacular. Sumando a las buenas compañías, nos hace querer más a nuestra tierra. Miren, estamos aquí en medio de la laguna de Moivá porque nos quedamos sin gasolina. Pero vienen nuestras compañeras al rescate. ¡Ay, qué rescate! Estábamos esperando el rescate, pero ya vinieron. ¡Saludos! ¡Hola! 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 Don Nicho, nos vemos! Después de disfrutar la belleza que nos ofrece la laguna de Moivá, llegó la hora de almorzar. ¡Sí, con un rico pescado! Solamente en pesca frito. ¡Acompáñenos! Y si de saciar apetito se trata, no hay mejor opción que pesca frito. Restaurante ubicado ahí mismo, frente a la laguna. Fuimos recibidos muy amablemente por su propietaria, quien es un ejemplo de trabajo y perseverancia. Servicio que puedo prestar en asuntos de marisco, que es el pescado frito y después lo que es las comidas corrientes. ¿Y el pescado dónde procede? El pescado lo estamos trayendo exactamente de la laguna de aquí enfrente y lo estamos trayendo también desde la isla de Ometepe porque se está escaseando aquí el pescado porque no hay mucha, no está muy buena la pesca. El menú es amplio y para todos los gustos. La particularidad, usted pide lo que crea que es capaz de consumir. Así es, usted viene a este termo, me dice qué pescado le puedo ofrecer y entonces usted ya pide el gusto. Ahorita tenemos por lo menos poco porque se nos están agotando, pero por ejemplo tenemos de este tipo de servicio de pescado. Este pescado acá, ese servicio le cuesta 400 Córdoba. Este, este, este. ¿Para cuántas personas hay? Exactamente, según el estómago. Puede ser que le alcancen para cuatro personas o tres, dependiendo. ¿Y aquellos que son buenos al diente, uno solo? Uno solo, uno al diente, porque hay personas que se lo comen completo. Miles de pescados han pasado por este sartén. Miles han conocido de la buena cocina en pesca frito. El guapote nada más es el que sale de aquí de la Laguna de Moya. Es bastante hermoso, ¿sí? Sí, bastante hermoso, sí, riquísimo. Ese pescado es incomparable porque ese pescado no tiene ningún tipo de contaminación porque es una playa muy limpia y bien cuidada más que todo, porque ahí no se permite que no hay ni ganado con decirle eso. Entonces, es bien cuidada esa playa. ¿Qué van a hablar? No sé. Digo algo. ¿Creen ustedes que le pueden hacer entrar? Sí. Yo, 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 yo al final, yo al final. No, yo inicio. Lástima que nos adelantamos y esa hermosa especie escapó a nuestras sanas intenciones de llevárnoslo. Lástima. Y de esta manera llegamos al final de este recorrido y este reportaje preparado por Yes TV, el canal que mira a la gente. Y reciban un saludo de todas las candidatas a reina de la Universidad del Norte y Nicaragua UNN Matagalpa. Y recordándoles que pueden venir a visitar las playitas de Moyoá. Y de esta manera llegamos a visitar las playitas de Moyoá. Y de esta manera llegamos a visitar las playitas de Moyoá. Moyoá.